El Home League Home Machu Picchu, situado en una ubicación ideal, a 5 minutos a pie de la estación de tren de aguas calientes, ofrece un restaurante y alojamientos con conexión wifi gratuita. El hotel sirve un desayuno diario gratuito. Las habitaciones del hotel cuentan con baño privado con artículos de aseo gratuitos, televisión de pantalla plana, con canales por cable, ropa de cama y toallas. La suite también dispone de minibar, microondas y estupendas vistas al río. Hay servicio diario de camarera de pisos. El Home League Home Machu Picchu proporciona un servicio de enlace gratuito y recepción 24 horas. Además, el establecimiento ofrece mostrador de información turística y servicio de cambio de divisa. El servicio de lavandería con gueva un suplemento. El hotel se encuentra a 7 minutos a pie de la plaza principal, rodeada de tiendas y restaurantes locales. La parada de autobús desde la que salen autobuses a Machu Picchu se encuentra a 10 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.